Un saludo super especial para todos los que se conectan en Colombia y en el mundo con Senti Pensante TV Periodismo Rural ¡El Movimiento! ¡Olé mi gente bonita, mi gente bacana del territorio campesino! Hoy les veremos contar que en Río Blanco se jarta De lo lindo ¿Sí o no? De lo lindo A mí lo que más me gusta hartar en el parque de Río Blanco ¿Usted qué le gusta hartar en el parque de Río Blanco? ¿Dulces? ¿Y a usted qué le gusta hartar en el parque de Río Blanco? Empanadas ¿Y a usted qué le gusta hartar? Empanadas ¿También empanadas? ¿Y a usted qué le gusta hartar? Cancharinas Cancharinas Espere tantico, comparte y comente en este video ¿Qué le gusta comer a usted en el parque de su pueblo? ¿Qué es lo que más se come? ¿Desde qué pueblo nos saluda? ¡Olé mano! ¿Usted qué hace por ahí colgando jeta? Dígamele a usted qué es lo que más le gusta hartar acá en el parque Arepas ¡Arepas! ¡Uy! Acá hay arepa Esta es la señora que tiene la arepa más famosa de Río Blanco Esta señora ¡Olé! Vea eso vendía arepa de lo lindo, la más sabrosa ¡Olé patrona! ¿Cómo se topa su merced? Bueno Esta señora arepera está ubicada en toda la esquina del parque de Río Blanco Espere tantico, yo doy una vueltica por acá Mire la cara que pone el man Están sabrosas las arepas, no vea Todos estos manes vienen aquí a mirarle la arepa a la señora Pero también vea Está en toda la esquina del parque A media cuadrita de la parroquia de Río Blanco Y en este sitio Vamos a ver Bueno, vamos a preguntarle ¿Es arepita usted cómo la prepara? Es con maíz trillado ¿Maíz trillado? ¿Ese maíz trillado de dónde lo traen? Esa es ni la idea Bueno, y el queso, ¿verdad que usted lo compra por acá en Río Blanco? Ole, con vacas ordeñadas en Río Blanco Mire esa deliciosura Arepa Pero vamos a mostrarle Usted viene acá, ole ¿Y la arepa es barata o es cara? Muy barata ¿A cómo es la arepa vecina? $2,000 La vecina tiene arepa barata La tiene rica, la tiene sabrosa Arepa quesuda Y arepa con alta mantequilla Ole, camine, vamos a mirar Usted ya viene Usted viene y puede venir Y se la lleva así en la mano Como este man, ole No la esconda que lo le va a quitar Espere tantico Nos vamos a ver Y usted viene acá a comer arepa Pero hay más ¿Qué más hay para comer, China? Dulce, la empanada Preciarinas Empanadas, vamos a empanadas ¿Dónde hay empanadas? Uy, vea, ya tiene empanadas Camine, vamos a ver si hay empanadas Espere tantico Corra, corre, corre Ole, patrón ¿Cómo de topa, patróncito? ¿Verdad que usted tiene la arepa más brillosa? No, la empanada, empanada Ah, empanada La señora de la arepa allá Ole, espere ¿Quién es la que va a entrevistar al de la empanada? Pregunte, 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 pregunte A ver, diga, diga Primero, ¿qué cosa? ¿Verdad que su empanada es vaticana? ¿Solo papa? No, 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 es mentira Cuente, a ver, ¿cómo prepara? ¿Arroz con qué? Con arroz Arroz ¿Y verdad que su empanada tiene huevo o no tiene huevo? No tiene huevo Ole, la verdad, este man tiene lo más rico que tiene este man Es este ají Pille usted esta deliciosura Ahora me la... Uy, cosa rica, mano Y este otro ají Usted se puede comer una... Y no le cobran el ají, ¿cierto? No, no, no No, el ají no se cobra Ole, patroncito, déjeme mirar las empanadas Uy, se me escurrió la vava apenas, patroncito ¿Esa empanada entonces es de arroz con carne? Exactamente Bueno, y fritas en aceite, en aceite nuevecito y fresquito, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene en ese tarro de allá? Chicha, chicha de arracacha Ole, patrocito, ole, patrocito, invite a la gente a jartar aquí en Río Blanco Díganles que... Bueno, nos invitamos aquí en la esquina del parque A deleitar la sabrosa chicha y la empanada La deliciosa chicha y la empanada Está en la esquina del parque Pille, recerquitica, usted puede venir a jartar de lo lindo en Río Blanco Porque esto es periodismo rural ¡El movimiento! Camine, miramos cómo se mueve la economía informal Ya venimos, patrocito Ya vengo a jartar algo Espérame, espérame, acá al lado mío Venga, venga, que usted corre fuera Ole, esta señora la que tiene la rellena ¿La señora está rellena o tiene rellena? Vecina, ¿verdad que usted está rellena? ¿Usted está rellena? Está relleneta Ole, patrona Uy, mire usted la rellena Ole, ¿está rellena? ¿Es con sangre o sin sangre? Ole, ¿usted sabía que en Río Blanco preparan lechona sin sangre? Eso sí es mucha bellezura Ole, pregúntele algo Uy, también tiene chorizo Eso se ve sabroso, patrona Ole, patrona, ¿qué es lo que usted más vende? Empanadas, pasteles de yuca, pasteles de papa, avena, pinto, pintado ¿Pasteles vaticanos? La carnita, ole, pero eso se ve muy sabroso Aquí usted en Río Blanco viene y harta de lo lindo Cuéntenme a usted qué es lo que más le gusta comer Deje su comentario acá para nosotros aprender Y en los pueblos ¿Cómo? Pero si están comentando Mira que están comiendo, están comiendo Por acá dicen, ya, ya, vamos a leer Allí leemos los comentarios Espere tantico Dice, ojalá tengan limpio el parque Y regrese Ah, que vuelvan a arreglar la fuente Que es limpia en el parque Ole, había una fuente acá, patroncito Vamos a hacerle un especial Ole, la fuente, ¿hace cuánto no la prenden? Ahí le pregunto a usted Miren, ni el perro se ha bañado Ay, ella también sabe cuál es el movimiento Si vieron Ole, entonces usted puede ir a jartar rellena Está totalmente enfrente de la iglesia A jartar rellena en Río Blanco Porque aquí usted encuentra Para jartar de los lindos ¿Sí o no, patrona? Ahorita que vengo y le gotereo algo Ya vengo, camine, vamos para allí ¿Para dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Al otro lado? ¿Pere? ¿A dónde? Ahí hay más, ahí hay más Estos periodismo rurales El movimiento Acompáñeme allí Ole, pere tantico ¿Qué es lo que más vendió acá? Acá lo que más vendemos es tinto ¿Tinto? ¿Tiene tinto? Sí Tintico en la grequita O sea, enfrente total de la iglesia Está el tinto Ole, no se esconda Venga para acá ¿Qué más vendió? Oye, ¿qué es lo que más le compran Los guambitos como esta? Los niños les gusta mucho el caramelo líquido ¿Cuál es el caramelo? ¿Tiene caramelo líquido? Ole, caramelo Uy, eso es más rico Ole, se ha chupado uno de esos caramelos ricos Ole Uy, chicles Uy, chicle en botella ¿No? ¿Esto es eso? ¿Cuáles son los esenciales? ¿Los más famosos de Perro Blanco? Uy, pero qué maravilla ¿Ola? ¿Cómo está? ¿Qué viene a comer usted por aquí? Mire, 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 chicles No puede decir, no puede decir ¡Ah, lápiz! Pero es tantico, ahorita Pero no me haga publicidad Ole, pero espere Uy, ahí techo No me haya boletear Ole, camine Ola, aquí usted encuentra de todo en Río Blanco Para que la pase sabroso y jarte bonito Dice este fin Si son ricos No, mani No, no me, no me Ay, la mato Sí, camine para allí Ya vengo ¿Dónde está? Camine, aquí el mamá de Entreistar Aquí el mamá de Entreistar ¿A dónde vamos? ¡Pere, pere! ¡Ay, no! Se nos fue la mamá de Camilo Vamos a donde la mamá de Camilo ¡Pere, pere! Yo me voy en este mototaxi ¡Ah, no! Es muy lejos ¡La mamá de Camilo! ¡Pere, la mamá de Camilo! ¡Ole, señora! ¿Qué es lo que usted tiene aquí, pere, tantico? ¿Ya no hay? Lo que tanto es Acá vendemos jugo Quien sea jugo de piña O jugo de guanábana O jugo natural ¡Uy, qué deliciosura, mana! ¿Y qué más? Y vendemos empanaditas Empanaditas de arrojito con carne Papita con carne O pollo, huevo y salchicha ¡Oso, todo eso! Pero en este momento Ya se me acabaron ¡Uy, porque estaban tan sabrosas! ¡Ole, a usted le ha ido bien Desde que en la iglesia Llega toda esa gente Que venía a rezar también ¿Viene a jartar o era que no? No, sí, señor Gracias a Dios La gente salva allá Y ellos Vienen a jartar aquí ¡Ah, pero dígalo con confianza! Vienen a jartar Que ahí es un puestecito aquí Uy, ese puestecito Claro, en toda la frente De la frente Uno sale con hambre Después de rezar ¡Ole, y usted por acá Ya les voy a leer los comentarios Uy, acá la gente Ya está escurriendo la baba Pero se acabaron Vea, tanticas, tampanaditas Le quedó nomás Ahorita que vengo Y le reparto tantico Y también le echa ajizoso Se hace un ajizoso Lo más de sabroso Le tenemos ají Guacamole El ají con cebollita La tártara Y la salsa picante Y el limón ¡Ole, la economía local Se mueve así Porque esta Es la gente Que sale día a día A ganarse la platica Con el sudor de la frente Yo me imagino Que allá hace calorcito ¿No, patrona? ¿Y usted se alimenta A punta de empanada también? ¡Claro! La mujer que levanta A sus hijos Con empanadas Póngale usted Cuidado, trabajo Si hay Lo que falta De gente Que le pongan prender ¡Ole, mamita! Invite a la gente A jartar en Río Blanco Dígales que vengan a jartar ¡No! Vamos, pues Vamos, ¿pa dónde vamos? Ojo, me atropella La señora, mano Vamos Otro, ¿qué falta? ¿Qué falta? La cancharina, vamos ¿Cancharinas? Uy, ¿qué es una cancharina? ¿Usted ha jartado cancharina? Deje ahí el comentario ¿Se ha jartado la cancharina? Eso es un plato Pero delicioso Exclusivísimo Para uno Ole, esto es peritanga Nunca había escuchado ¿No? ¿Y usted que está allá? ¡Ole, la cancharina! ¡Pérez! ¡Uy, patroncito! Tráguese alguito, mano Lo cogí con la cancharina En la mano Este man es famoso También en el pueblo Ole, saluda a la gente Que lo quiere, mano Usted es harta gente Que lo quiere Yo ya lo cogí Con la vaina en la boca ¡Ole, patrona! Espere tantito ¿Quién la iba a entrevistar? ¿Dónde? No se me esconda Acá, de allá al lado Sámpe, se le al lado Uy, eso es una cancharina Parche, ¿eso cómo es que es? Venga, venga, venga A ver ¡Uy, la campana de la iglesia! ¡Están sonando! Anunciando ¡Ole, patroncita! La cancharina ¿Quién le enseñó A hacer cancharina a usted? Mi mamá ¿Su mamá? Ah, o sea que la autora Del proyecto de la cancharina De la mamá ¿Dice que aprendió? ¿Ya sabe hacer cancharina? Tiene que aprender rapidito Ole, pregunte ¿Quién es la que va a preguntar? Vecina, ¿cuántas cancharinas Vente al día? 70 ¡70 cancharinas! ¡Uy, está bueno! ¿Y con qué se hace la cancharina? Explícale a la gente La harina de trigo ¿Harina de trigo? Queso Uy, queso La panela y azúcar Uy, el queso y la panela Son comprados en Río Blanco Producidos en Río Blanco La harina de trigo, si no Esa viene de las gringolandias Uy, espere, espere Vamos como de frita Uy, mire esa cosa Uy, no, mano A usted le gusta la fritanga Tiene que venir a Río Blanco Espere, espere, espere Uy, y eso queda crocantico Espere, que se me hizo la jeta Aju apenas Y mire, mire ella también Estaba chorreando ahí va Ole, ¿qué más hay por ahí para hacer? Venga, miramos ¿Y usted por qué está mirando así? Espere, tantico Uy, también avena También avena Uy, para que no quede atarrugado Venga, venga No, venga Alguien gásteme algo De los que está viendo esto Uy, vea, vea Sacúdala tantico Uy, mire cómo sacude la avena, señora Eso sí sabe sacudirla, mano Uy, qué deliciosura, mano Se ha jartado avena acá Vea, en frente de la iglesia Ahí por donde van pasando los pajaritos Uy, esa hermosura Va a atardecer Espere, espere, tantico Uy, bellecísimo Esto es periodismo rural En movimiento Aquí usted encuentra de todo Vea, cancharina La señora le dio machetea eso Yo pensé que eso era con cariño Joder, cuchillo venteado Espere que la está armando Espere, espere Siga, siga Aquí, acá la cámara Eso Uy, mire, mire Uy, eso pone hasta cara de interesante La señora Vea, uy La estiro, la estiro, la estiro, la estiro Uy, uy Pero tiene práctica, ¿no? Vea cómo se ve bueno Eso, mucha deliciosura Ya había jartado usted Pero parece una cancharina en la casa Y me manda una foto Y ahí que después Después que la estira Que la zampa el aceite y listo Uy, pero eso le queda agarandote, mano Uy, pero cómo sabe estirarlo la señora, mano Mire, mire, mire Esa bellezura La cancharina en vivo y en directo Uy, pero eso parecen unos calzones mal acomodados Pero, uy Se creció la vaina, mano Vea esa vaina Camine, que nos falta ¿Quién nos falta? Allá, ¿qué hay? Tefi, Tefi, ¿dónde está? Ay, veala ya colgando Venga, espere Que acá hay más empanadas Porque aquí Como vele, manito ¿Está rica o no? ¿Con qué se la come usted? Quiero un poquito ¿Con ajizoso? ¿Está ajizoso o no? Claro, va ¿Y qué? ¿Cuántas empanadas se jarta a usted? Pues una, pero quiero otra Me la va a gastar Uy, este, man Alguien que le gase una empanadita Este, man Hágame el favor Yo ya vengo, vale Patroncita Y usted vende empanadas ¿De qué? ¿De qué es que? Pregunte ¿Quién es la aquí a preguntar? No, yo Carne y papa Carne y papa ¿Pero tienes más papa o más carne? Más carne Si están con carne Es que están sucias Y si están limpias Pues Empanadas limpias Uy, espere, espere Tantico Ya voy para allá Ole, pero esta ¿Por qué se ve diferente A la otra? Esta porque es más ¿Esas son mexicanas? ¿Hawaianas? ¿Hawaianas? Uy, pero baile el hawaiano A ver ¿Cómo baile el hawaiano? Ole, empanada Viene usted a comer aquí también Ole, hermano ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Sí? Pero no asuste, hermano Espere, Tantico Porque esto es que periodismo rural ¡El movimiento! Estamos mirando Que es lo que se jarta En Río Blanco Nos gustaría saber Que jartan en su pueblo Porque así se mueve La economía informal La gente que produce Trabaja en el territorio campesino Y le produce la jartadera O no Si usted no quiere cocinar Venga al parque Río Blanco Viene a misa Y luego viene jarta aquí Espere, Tantico Que ya vamos a ir para mirar Primero Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Camine para chica Camine para chica Camine para chica Camine para chica ¡Ole, hermano! Ojo que este man lequito Pero usted que es lo que está hartando, mija Pere, pere Uy, eso se ve sabroso Uy, ¿qué es? Aulea Aulea Uy, pero oiga Esta pelada No me dice Lo que es lo que tiene por dentro Uy, pere, pere, pere Tantico ¿Dónde la compró? ¡Ay! Ahí nomás Ahí Aulea Pere Tantico Eso es como una hostia gigante, hermano Pere, pere ¡Ole! ¿Usted qué hace por ahí? ¿Usted es la que vende auleas? Acá, compañeros y amigos Que vende auleas Vende auleas Entrevísela a usted rápido Entrevísela Una olea nutritiva Una olea nutritiva Uy, pero lea los comentarios desde allá A ver, lea los comentarios A ver, saludos para Aragón Para Luna Para Andrés Para Karina Para Joan Para Mandoria Para Yarnile Para Yuri Rojas Para Débora Para Trevi Milton Débora Otra de Robin Cuellar Tefiga A todos Mándele saludos a Tefiga Saludos para Tefiga Saludos a Tefiga ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Miremos A ver, por aquí Florinda, Luz Y Alan Bermúdez Voy a Alan Bermúdez De los Estados Unidos Se nos acabó la comida Para los perros, hermano Yo veré Mánde otro bultado O el que quiera colaborar Espere tantico Que ahora sí vamos a terminar Esta entrevista Mostrando de lo lindo ¿Qué es? ¿Cómo se prepara una olea? Preparen una olea Que mi mujer la paga A ver, preparenme una olea Rápido, rápido Que ya ha pagado Pero rápido Que me quedan unos minuticos Nomás en vivo Porque me voy para misa ¿Usted ya fue a misa? Tiene que pedirle perdón a Dios Porque usted es como bien pecadorcita Ole, espere, espere ¿Qué es eso? Esto es la olea Ah, la olea Vea que parece una hostia gigante Uy, le zampa mantequilla No, eso no mantequilla ¡Aquípe! Ay, esa arequípe No me vaya a pegar Pero ustedes sí Uy, después de que le zampa Uy, pero échele harto Que es para mí Está en vivo Uy, espere Échele harto Para que la gente crea Oh, hágale que es para su padre Bájale tantito ¿Qué más, qué más? ¿Y eso qué es? Queso Uy, queso Pues le estoy preguntando ¿Qué es eso? Queso, por ejemplo ¿Y ese queso lo raya a usted? Sí, raya a usted ¿A mordisco? ¿Es verdad que lo rayan a mordisco? Sí Uy, vea usted Uy, pero échele harto ¿Y eso qué es? Coco ¿Coco? ¿Y no me asusta el coco? Espere, espere Uy, coco, coco, coco Uy, qué mal le va a echar Espere, espere tantito Ya déjame empezar a escurrir las babas ¿Salsa de qué? Me gusta las piñas A mí me gusta la salsa Pero la del fruco La del grupo fruco Nietzsche ¿Qué se llama? Uy, ¿eso qué más es? Uy, se me va a pintar la jeta Uy, es que rico Espere, espere Yo me voy a mover por acá tantito Uy Uy, chicle Pero es que yo no puedo entrar Mascando chicle a la parroquia, mano Uy, mire esa bellezura, mano Uy ¿Y eso qué es? Es pepita ¡Más pepita! ¡Más pepita! ¡Más pepita! ¡Más pepita! ¿Mani? ¿Qué es eso? ¡No le eche mani, no! ¡Ay! Ya no me la puedo comer ¡Qué! Me sale rica el mani Échale harto mani Para no darle a tefi Ahora sí Deje sus comentarios Y se le hizo la... ¿Usted la paga? No, la paga usted O que la pague algún seguidor Es el lecho condensado Uy, pero échale sin miedo Échale sin miedo eso Uy 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 Que deliciosura Vea como... Uy Y le pone otra olea Otra hostia encima No, eso quedó Fue muy bacano, mano ¿Y qué más? ¿Y servillete? Servillete ¿Y toca pagarla? Uy ¿Y cuánto vale? 3.500 ¡3.500 nomás! Uy, patroncito Espere tantico, espere tantico Abre la jeta Abre la jeta Abre la jeta Abre la jeta Yo quiero morter aquí No, no, porque tiene maní Tiene maní, tiene maní No, no, no No molesten Una que tiene maní Ella sale rica Esto es periodismo rural En movimiento Venga, venga a Río Blanco Que se jarta de lo lindo En movimiento Mirando la economía informal Nos la gozamos Porque este es nuestro parque Cuéntenos qué comen en su parque Y venga y visite a Río Blanco Periodismo rural En movimiento Chao, chao Chao, chao Diga, chao Chao ¡Suscríbete!